hola de nuevo en necesidad no de nuevo así de nuevo pero no de nuevo hola cómo están ya no pregunto cómo están como la persona soy pero esto podría haber esperado más tiempo para grabarlo pero no puedo esperar más tiempo resulta que ayer creo que ya fue 15 febrero ayer 16 de febrero salió el poster oficial de la segunda temporada de sombra y hueso o shadow and bone de basada en los libros de la iba dugo y la verdad es que el poster es la cosa más hermosa que he visto este mes porque no es de toda la vida porque no puede ser toda la vida simplemente este mes y no había podido hablar como tal de esto no había creo que lo publiqué a lo publiqué en instagram y les dije que había un easter egg porque la misma escritora leí verdugo lo publicó y lo dijo pero no quería indagar tanto porque ya saben y spoile y demás pero bueno este es un reacción al trailer así que aquí hay spoilers sorry aquí no me puedo quedar callado de todo lo que sé porque estos libros si los he leído o sea sólo estos los demás no así que bueno hablemos primero del poster y luego pasemos a la reacción del tráiler porque el día de hoy 17 de febrero salió el tráiler porque ya se anunció que saldría hoy ya salió dura dos casi dura casi tres minutos bueno dos minutos ya saben con lo último que trae netflix y demás pero este tráiler inicia así el primer segundo y ya hay una escena a lo que va pero primero que nada hablemos de lo precioso que es este poster de esta segunda temporada podemos recordar el primer póster déjenme abrirlo aquí rápidamente y se los voy a poner en el vídeo en youtube yo espero que les haya gustado el formato me llegó lo de copyright pero creo que ahí no hay tema en en cuanto no monetiza el canal que no tengo planes de monetizarlo porque no se puede monetizar todavía pero si no se puede tendré que bajar estos vídeos por derechos de copyright pero en spotify estar el audio creo que en spotify no hay tanto tema así que a el primer póster tenemos a alina tenemos al oscuro tenemos a no me acuerdo cómo se llamó su amiguito del pelón este y luego tenemos al 6 de cuervo los tres ponajes que es inek a jasper y cas no me acuerdo cómo se llama el amiguito de alina una disculpa vamos a decirle kevin no se llama kevin porque no me acuerdo su nombre pero bueno tenemos a él tenemos los cuervos que son súper importantes tenemos de lado izquierda parte baja como un cacho de lo que vendría siendo la el este muro oscuro estoy estoy muy nervioso estoy muy emocionado por esto y no tengo no me acuerdo en inglés se llama como default no creo cómo se llama en español una disculpa y tenemos los maravillosos cuernos de bueno los cuernos del cuervo que son el primero de los amplificadores que habla esta historia específicamente shadow and bone que es hombre y hueso que es que si los has leído si han leído una disculpa va a escuchar mucho spoiler pero si los has leído sabes que esta historia cuenta con tres amplificadores uno por cada libro y que prácticamente viene en la portada de cada libro no los tengo la mano están aún ahí al ladito de mí pero si volteo podemos verlos y está el primero que shadow and bone bueno es hombre y hueso es tiene a un ciervo es ciervo no cuerpo un ciervo en la portada el segundo es ch and storm no seco asedio y tormenta se llama en español me acabo de acordar tiene a una a una anguila y el último que es rain no sé cómo se llama ruina y fuego no sé cómo se llamó disculpa y tiene a eso no creo que mi teléfono y tiene a un al ave fénix entonces esos conforman los tres libros y cada animal que viene es un amplificador lo que ya vimos en la primera temporada del ciervo que escoja lina y y muere y el oscuro le quita los cuernos y se los pone a lina en el cuello y es el primer amplificador para hacer su poder más fuerte es como guau y la verdad es que me impresionó mucho pero en la serie no no recuerdo haber hablado de esto en su momento creo que solamente hablamos del trailer hicimos la reacción y creo que nunca más hablamos de esta serie así que esta segunda temporada claro que si hablaremos de la serie ella ahora regresando a el nuevo póster al púster de la segunda temporada que salió el día de ayer guau estoy sin palabras todavía no puedo creer que hayan sacado algo así si lo tendrán en youtube o sea cuando salga esto no sé cuando sale yo creo que dentro de un mes antes de que se estrena esta segunda temporada que sale el 16 de marzo yo creo que podríamos salir el 10 y 19 el 12 de marzo podrían estar ustedes escuchando esto estoy estar grabado pero por fechas y cosas que ya tengo programadas para las otras otros días saldría el 12 así que hasta ese momento escuchar en mi emoción una disculpa pero bueno si ustedes están escuchando esto en youtube o en donde sea vayan a youtube o solamente busquen en su teléfono la portada de la segunda serie apreciémosla o sea veamos la preciosura realmente estoy muy emocionado y se puede escuchar en nuevos pero bueno hasta arriba tenemos every power has a price que es todo poder tiene un precio y algo que nunca me imaginé era que pusieran los tres amplificadores en un póster no porque no deberían una escopeta se duchan los chats no porque esté mal simplemente porque estamos en la segunda temporada y teniendo en cuenta que a shadow and bone la serie es una combinación de la trilogía de ley verdugo que shadow and bone y además tenemos hoy tiene dos segundos una disculpa continuaremos en un rato tengo que hacer unas cosas del trabajo ok regresemos no sé si en en el audio de aquí se escuché que me llamaron y si si una disculpa no sé qué estaba diciendo se me fue por completo porque tenía que sacar unas cosas rápido pero creo que podemos volver a regresar más o menos en donde creo que me quedé de mí dos segundos tengo que me dar un mensaje este ok mi gran sorpresa de esto fue el póster y así vamos a hablar del póster ya me acordé íbamos a hablar como por partes en un segundo ok tres partes podemos dividir esto y siento yo que es muy arriesgado lo que hicieron este a un seco en este día estar locos aunque tres partes tenemos tenemos tres personajes en el post está no me acuerdo cómo vamos a buscar cómo se llama como que tengo el nombre de este chico ven no ven es el actor no recuerdo cómo se llamar chifre dice si me salen todos excepto él aquí está no soy la persona como no me puedo acordar de este personaje matías no matías es el que me gusta por qué no sale él en los personajes ay no esto me hace ver muy mal mal es mal escribir el nombre pero no lo recuerdo si disculpa ya sí que no se llama que mal está en los coro está lina y está mal se llama melín se me ha olvidado este me está diciendo que tengo seis minutos esto no está saliendo nada bien eso no está saliendo como yo lo planeé pero bueno hablemos rápidamente está el oscuro y al lado del oscuro bueno están ellos y simétricamente está bien hecho este poste y yo estoy muy emocionado por eso así que creo que esto lo vamos a grabar en mil partes pero bueno empecemos con el oscuro y tiene los del ciervo que ya habíamos visto en el póster de la temporada pasada y luego tenemos a lina y lo que hay digamos que a la espalda de alina y a un costado de ella es una bonita anguila y luego abajo tenemos a mal y mal tiene como unas plumas que son esas plumas es el ave fénix el ave de fuego que creo que así lo mencionan en el tráiler porque ya lo escuché en el tráiler ya están hablando de los tres amplificadores y está bien pero o sea esto es libros podríamos decir que los los el ciervo es el primer libro el ángel es el segundo libro y el ave fénix es la tercera el tercer amplificador de hacer libro entonces no sé por qué están trayendo este tema en el segundo libro segunda temporada no sé siento que van muy rápido no sé siento que se están alocando y la verdad es que es un buen acierto creo que el póster es muy bueno o sea si quieren traer la segunda tercer libro en esta temporada podría ser bueno podría ser malo porque podría hacer que termine muy rápido la temporada que igual y podría ser bueno porque mami estos no sé si ya lo dije pero a mí no me encanta la trilogía de shadow and bone no se me hace los mejores libros pero si hablamos de seis de cuervos o six crowds debo decir que son una maravilla de libros a pesar de que sólo son dos labor de goy es una cosa increíblemente bien hecha amo esos libros y por donde sé y escuché uno de los productores dijo que posiblemente iban a traer cosas de otros libros de de ley bardugo hay una biología que no he leído que es la biología de nicolai y que ya pudimos saber a nicolai en este tráiler estoy muy feliz no sé si lo voy a amar o lo voy a odiar pero ya salió nicolai hasta donde yo sé desde un principio lo van a presentar como nicolai y eso no me encanta no me encanta que revelen quién es nicolai desde un inicio porque en los libros no pasa si nicolai es alguien que se descubre mucho tiempo después de la historia y me hubiera encantado que eso fuera igual pero al parecer no va a ser así y esto es lo que puedo decir obviamente hay muchos elementos como las sombras y las monstruos y demás pero bueno esa es parte de del poster no voy a hablar del trailer hasta después de que regrese porque tengo que salir así que tenemos unos minutos todavía no recuerdo tanto los libros a pesar de que los leí hace un año pero igual les doy una ojeada para acordarme debo decir que en su momento cuando leí los libros y luego vi la serie y adaptaron lo del cuervo bueno lo del ciervo en las costillas de alina el efecto que se veía visualmente lo amé amé realmente cómo se veía el ciervo y no pude esperar cómo se ve la anguila en ella o sea no tengo ni idea de cómo lo van a hacer estoy muy emocionado y ya quiero ver cómo va a pasar eso y no sé realmente me da mucha emoción ver los tres amplificadores en un póster de hecho salió el póster lo vi y y fue como necesito tenerlo impreso o sea no sé si esto lo van a sacar en un libro recordemos que la primera temporada sacaron creo que tres portadas distintas a los tres libros con adaptados bueno las portadas de la serie adaptados a los tres libros de ley bardugo no sé si esto lo van a sacar en el libro y si sí lo necesito o sea necesito sí o sí esta portada en mi librero y también necesito imprimirla no sé en qué tamaño pero necesito imprimirlo y tenerlo cerca de mí realmente lo amé es una portada muy bien hecha así que no sé estoy muy emocionado vamos a cortarle aquí vamos a dejar esto como reacción al póster lo voy a subir junto con el trailer pero por ahora lo voy a dejar aquí porque voy a salir y me tengo que ir ya entonces por ahora nos despedimos pero hoy en la noche regreso a grabar ese trailer voy a buscar otras cositas del libro y yo creo que me voy a animar a leer los dos nuevos libros así que los voy a comprar en un rato para ver si me los puedo leer antes de que salga la serie esta serie sale el 16 de marzo exactamente casi casi en un mes entonces tendría un mes para leer los libros se logrará no lo sé lo averiguaremos y hablando de esto no recuerdo cuál es el libro de marzo del reto lector así que se podrá poner este libro lo averiguaremos bueno para mí me despido pero en un rato regreso a grabar la otra parte de la reacción hola a quien hola de nuevo a un caos fuimos venimos bueno no fui vine ya regresé ahí estamos listos para la segunda parte de esa reacción estoy en una serie que se llama white women kill y está muy buena pero regresemos a lo que estábamos ya lo que nos interesa que es el trailer de la segunda temporada de shadow and bone ok estamos listos déjenme hacer una prueba rápida de sonido quiero saber qué tanto escucha bastante le voy a bajar un poquito más al fin ya lo vi solo quiero que escuchen muy tenue el vídeo aunque ya allá vamos bueno para empezar y no sé si ponerle pausa porque en edición es muy complicado así que voy a tratar de no decir nada y lo dire todo hasta el final y lo que estábamos ya 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 lo que estáb ¡Gracias! 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 No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Una disculpa Me encanta ella Pero no me acuerdo Cómo se llama Y vemos a dos Nuevos personajes Que me parece Que es Tolia Ahí no me acuerdo El otro nombre Una disculpa Pero me gustan Ya habíamos hablado Del niñito Que sale Que tampoco me acuerdo De su nombre Una disculpa Es que hay tantos nombres Y tantos libros Que he leído últimamente Que no me acuerdo De muchas cosas Pero está el niñito Que todos conocemos Un niñito Que debe haber salido Bueno que ya va a salir Ok Hay una escena Donde Alina dice Que necesita El poder de los tres Que son los tres Amplificadores Que se supone Que creó El Señor Oscuro Hace muchos años Y Hay una imagen De un libro Donde sale él Y está el ciervo Está el ave Y está Esta Y la anguila Que es de Sea Whip En inglés Y sale una mano Que no recuerdo eso Tengo que volver Como que estudiar Esa parte Pero van Van como a una cueva A buscar El Sea Whip Y lo podemos ver O sea Ya sale Entonces Me emociona mucho Y sale Me siento muy mal Me siento muy mal No recordar los nombres Pero estoy seguro Que ella Se llama Bagra No sé Dónde saqué Ese nombre La mamá De La mamá De ella De mamá Perdón La mamá De lo oscuro Ajá Que es esta Bagra No sé Cómo se llama Vuelve a salir Me encanta Tira No Desculpa Atombo Tindo Ropitón Rueina y Ascensu Es el tercer libro Que hace rato No mencioné Este Soy ya Soy ya Soy la que me hagan Este Nina Es Nina Hablar Es que vi Los nombres Una desculpa Ok A ver Una última Ya No me hagan su problema Sí Entonces sigamos Vimos La De Sea Whip Así que Muy cool Me gusta eso Vemos muchos Poderes De ella De Alina Bueno Como Habiendo sus poderes Eso vemos bastante Me gusta Creo que Es un personaje Que me encanta Hay un personaje De los Que son Como suecos Y así Que me fascinan Donde sale Que yo espero Que vuelvan a salir En esta temporada Pero si Vemos visualmente Los poderes De Alina Eso me Encanta Vemos más Lugares De Seis de Cuervos Así que todo Cool No sé Que tanto Van a andar En la historia De Matías Con Nina Que al parecer Bastante Porque mostraron Un poco De las peleas Que él Tiene Como En esta Bueno Antes De la Cárcel Bueno El Pelea Le Gana Él Por pelear Y esta Nina Va a verlo Y creo que Hacen el plan Para rescatarlo No sé Que tanto Van a poner De eso Espero Que Que bastante Que ella Lo rescata Después De haberlo Puesto Ahí Perdón Pero es Que estoy Viendo El Estoy Viendo El Otra Vez Ah Algo Algo Que me Gustó Cuando Le Dice El Que va A destruir Lo que Más Ama Ponen A mal Entonces No sé Si ya De una Vas Van a Poner Justo Lo Del Ave De fuego Tengo Mucho Tengo Muchas Dudas Acerca De eso Así que Habrá Que esperar Y No investigué En este rato Que me fui La verdad Pero Yo creo Que igual Y me animo A leer El rey No mal recuerdo Se llama El rey Marcado Si Es el rey Marcado Y el segundo Se llama Ay Me escucha Eso Y ley De lobos Que es la historia De Nicolai Y demás Así que No sé Si Los voy A leer Este No sé Si Los voy A leer Yo Les cuento Si los leo Y demás Pero yo espero Que sí Así que Esperemos Que esta serie No nos fraude Por favor Porque además Sabemos que Leibard Hugo Se fue de esta producción De la segunda temporada Para hacer Su nueva adaptación No sé si Netflix Está trabajando En esto Pero Está trabajando En la novena casa Que es Otro libro Que sacó Que es fuera Del mundo De fuera Del Grisha Bears Así que No sé Tampoco he leído Esos libros Así que No sé De qué va a tratar No tengo ni idea En qué va Pero sé Que se fue De la producción Para trabajar En esa serie Así que Esperemos que no nos decepcione Esperemos que todo salga bien Y ya hablaremos Más de esto Obviamente No sé Si van a sacar Otro avance En estas semanas Que faltan Casi casi un mes De que se estrena la serie Y si sí Pues ya lo grabaré Y lo sumaré a este Que este ya va a durar Como media hora Pero si sí Pues va a durar más tiempo Así que bueno Nos vemos En el siguiente Este Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego